Aquí en la carrera cuarta con calle 30B del barrio Villa del Rosario se presentó un accidente de tránsito aproximadamente a las 3.30 de la madrugada en la que un vehículo en aparente exceso de velocidad impactó contra este poste de servicio eléctrico lo que ocasionó la pérdida del fluido a esas horas de la madrugada. Hasta ahora se desconoce la identidad del conductor, lo que así se sabe es que fue remitido hasta un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. Estaba acostado y entonces cuando escucho las líneas haciendo como una bomba, boom, boom, explotando y le pegó el impacto del carro al poste el hombre salió del lugar y se fue porque se sentía muy herido y las ambulancias no habían llegado porque esa era una hora a las dos y media de la mañana que no estaba nadie por ahí, entonces el hombre le tocó de irse del lugar entonces el impacto se lo pegó al poste, de vaina no se mató. Las líneas cuando estaban haciendo como unas bombas, boom, explotando y los señores agentes cuando llegaron en el momentico llegaron enseguida. Había una sola persona, después que había otra persona en el vehículo, que se fue del lugar, también herido. Se veía mal, todo ensangrentado, el vehículo quedó para no servir nada para la chatarra, para demolerlo, eso no sirve para más nada. Todo eso se fue, la luz se fue, todo eso se desmigajó, todo, no quedó nada, oscuro, llegó fue la policía ahí. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.